Hola, ¿cómo están? Nosotros somos... Disgonect. No se pierdan esta entrevista por Paper Room. Empezamos, no fue algo tan serio, pero al ver que nos gustaba lo que estábamos haciendo, decidimos formar un grupo. De hecho, no íbamos a hacer los cinco completos, que ahorita nos falta uno, pero nada más íbamos a hacer tres y al momento de grabar la canción, se nos ocurrió meter a los otros dos participantes y nos gustó la idea, formamos un grupo y de ahí ya han salido los demás proyectos que tenemos también. Cuando ya teníamos grabada la canción de Suéltate y el video y ya lo íbamos a subir, teníamos pensado que lo subiéramos cada quien con su nombre individual, Van Lee, Alex, Uri, Jay, Eisei y Kevian, pero dijimos, ¿por qué no formamos una banda mejor? Y pues empezamos a buscar nombres, pero como teníamos nuestro grupo de amigos, teníamos una imagen en el grupo que decía Disgonect, como de una pantalla. Entonces, Alexis fue el que dijo, ¿por qué no nos formamos así? Y pues creo que a todos nos gustó el nombre y pues por eso se quedó ese nombre. Lo que hemos pensado en mixtape es abarcar en diferentes géneros. Ahorita Suéltate está con reggaetón y la próxima va a ser un dance hall. Pues los que escribieron la letra fueron Alexis y fue Pepe. Tenemos alguien que nos hace los beats o las bases y por lo general los que siempre escribimos todas las letras y lo demás es Alexis y yo. Entonces ya nada más les pasamos acá aquí en su parte y se grabó. Bueno, empezó todo porque mi hermano empezaba a sacar música y yo le escribí alguna de sus canciones. La de Suéltate ya la tenía escrita desde junio del año pasado y el beat pues apenas lo estaban creando. Lo que tenía pensado para la canción era hacer una temática como de que hablara sobre una fiesta. Por eso la canción dice Suéltate. Todo eso. Todo sí tomamos esa decisión porque buscábamos una toma como al aire libre. Lo que hicimos fue hablarle a un amigo que nos graba, se llama Sebastián Campos y él nos hizo el video, nos hizo las tomas y pues a todos nosotros nos gustó como quedó. Y de hecho el video, pues aunque no lo parezca, todo fue en una sola toma. Todas las tomas se grabaron solamente una vez y pues creo que quedó bastante bien para ser la primera vez que grabamos un video y todo. Entonces, como vamos empezando, nos gustó mucho el trabajo y decidimos compartirlo con todos los demás. Esta nueva canción que vamos a sacar el 2 de marzo va a estar disponible en todas las plataformas y solamente es una canción de Alexis, Adrián y yo. Y se llama ¿Qué me pasó? Es un estilo dancehall. Nos inspiramos en algo que pasa después de una fiesta que no te acuerdas qué sucedió. Entonces... Se van a identificar. Exacto. Y pues espero que les guste todo este tema. También va a traer su video oficial y todo lo demás. Bueno, pues tenemos esperado que salga por junio, tal vez a mediados de junio. Va a contener 7 canciones de distintos géneros, no solamente reggaeton. También tenemos planeado que tenga alguna canción o algunas canciones bonus y la mayoría de las canciones va a tener su video oficial. Y todas las canciones son compuestas por nosotros. El bonus que viene en el mixtape va a ser un género que creo que nadie se imagina que saquemos porque no tiene nada que ver con el... No es como que una boy band saque ese género. Y sí, es algo interesante. Estamos tratando de planear un evento cuando salga el mixtape como para darmos a conocer, hacer ahí un pequeño evento y cantar en vivo. Y nos pueden encontrar en Instagram como Disconnect Music con bajo. Gracias por esta entrevista. Sigan a Pecta Room en sus redes sociales. Y nos vemos pronto.